El libro de BAMITVAR Estamos comenzando el cuarto libro de la Torah, el libro de BAMITVAR. Y este libro, a diferencia de los otros, no comienza con algún hecho extraordinario. Se nos habla del viaje, de la travesía de los Bnei Israel por el desierto. Cuando terminemos este Shabbat, vamos a estar recibiendo la festividad de Shavuot. Lo que nos enseña la festividad de Shavuot y lo que nos enseña el libro de BAMITVAR, lo que tienen en común, es que nos enseñan que lo importante no es el evento extraordinario, sino el viaje. Previo a Shavuot, contamos 49 noches nuestra cuenta de Lomer para poder llegar a ese momento. Esta semana, date el tiempo ante tu proyecto, ante ese proyecto que te está marcando tu vida. Disfrutar el viaje, disfrutar el camino que te va a llevar al gran logro. Esta semana, aprendamos de esta cuenta de Lomer que estamos terminando y date el tiempo de contar cada uno de tus momentos que te van a llevar al mejor de los éxitos en tus proyectos. Shabbat shalom u meboraj.